Palabra de Mujer Buenas tardes, bienvenidos a Palabra de Mujer El encuentro de amigas donde la censura no está permitida Aquí, a diario, tocaremos los temas que le interesan a la mujer actual Acompáñenos, con ustedes, nuestras panelistas Laura Donoso, Paola Justiniano, Marta Elena Taboada, María Victoria Rick Estamos de manera diferente Qué guapa señora, qué linda Mi faltita Charles Estamos la Bolivia, linda tenernos acá Estamos al revés, ¿no? Estamos al revés, creo, ¿no? Sí, acá ¿Qué tal, amigas? Buenas tardes, bienvenidas ¿Almorzaron bien? Muy bien Saludables Un pescadito hecho así en aluminio Con una salsita y un puré de coliflor Y una... Ay, de rico Me viste Usted en su casita le puso su buena porción de verduras Mucha verdura Poquito, poquito carbohidrato, no se olvide Ah, frutas y verduras, eso en cantidad, ¿no? Una horita de actividad física, poca pantalla, mire una hora de palabra de mujer y después hacer lo que quiera, ¿no? Porque estamos combatiendo la obesidad, queremos proyectar buena salud y vamos a empezar nosotras con este reto de buena salud, queremos que usted también lo siga Vamos a hablar de algo que tiene que ver con la salud, pero salud mental, salud sentimental Afectiva, emocional Salud afectiva, salud emocional Las mujeres encontramos en nuestro peluquero o nuestra peluquera a un confidente, a una terapeuta o un terapeuta, ¿no? Yo creo que sobre todo encontramos un amigo, para mí es un amigo, ¿no? O es que somos muy habladoras que tenemos que andar contándole nuestros problemas a todo el mundo No necesariamente problemas, te cuento, ¿sabes qué? Compartir alegría Cuando vas a la peluquería, como que te desenchufas Yo me aburro tanto Me parece tan aburrido, yo no entiendo esta cosa Si yo pudiese evitar ir a la peluquería y que hubiera uno meter una monedita y ¡puf! Aparece todo hecho, serías feliz O nunca pensaste en la posibilidad de dejar la cabeza, que te la dejen lista y pasarla a buscar después ya Ay, qué bello De hecho, lo que hago para hacerme las uñas, a veces voy a la peluquería Bueno, porque mi peluquería, bueno, me gusta cómo me las hace, me las hace bonitas, digamos, ¿no? Pero yo prefiero, tengo todo mi cel, pongo mi peliculita y me hago yo las uñas mientras veo una peli Pero también es su terapia personal Claro, pero... Sos su autoterapeuta Preferiría no tener que hacérmelas, ¿verdad? Yo debo confesar que a mí la peluquería me gusta Me entretiene y me es un plan de, así como una rutina de sábado, muy, muy, muy ondespalos A mí hay cosas que me encanta ir a hacer, de verdad, a la peluquería hay cosas que me encantan Los baños de crema y los masajitos, eso, espectaculares Lo que me frustra un poquito es el tinte de cabello, ¿no? Que eso te toma mucho tiempo Mucho tiempo, espera, mucho tiempo ¿Cuándo estás ahí, dos horas? Sí, por lo menos No, no, no sé si hacer, no, porque estás con la uña mojada y el no sé qué Y te están jalando No puedes eso, no puedes leer No puedes leer No puedes leer Si pudiese leer sería maravilloso Es que si fueran buenas amigas de su peluquera y tienen buena charla y las chicas ahí Soy y la amo, pero claro que sí, por favor, mi Carlita Dorada Soy su tía, no puedo decir... No, quiero ser su prima en realidad porque es bien jovencita Pero es cierto de que en el ambiente de peluquería, cuando entras, si tenés una buena relación, como dice Paola, con tu peluquera y sos constante de ir siempre al mismo lugar, llegas y te sentís como en tu casa Oye, yo tengo... Y todas te atienden con un amor y un cariño, así, encima tuyo, ¿no? Señora Laurita, ¿qué se va a hacer? ¿Qué quieres decir? Realmente, yo voy a una terapia Yo voy a tomar cafecito Y es más, retoman el tema anterior, ¿no? Que les habías contado ¿Y cómo les voy con esto? Y vos, yo ni te acordabas, ¿no? Son con tus amigas Ah, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad que les había contado de esto? Me fue así, así, así Esa relación se logra también con la fidelidad a tu peluquera, ¿no? Porque si vas durante mucho tiempo al mismo lugar, conoces la vida de todas, conoces quienes tienen hijos, si están enfermas, si tienen problemas Y toda esta serie de cosas que realmente te hacen formar parte, porque no te olvides que vas Yo debo hacer, no sé, más de 10 años que voy al mismo lugar Y que me atiende la misma persona que me hace, o sea Soy fiel Siempre No, pero si pudiese no ir, no iba Son divinas, son divinas La última vez tuvimos una charla súper bonita O sea, no es con una chica cubana, no estuvo contando todo su periplo Que se casó con bolivianos, que estaba haciendo medicina, bla, bla, bla Todo muy bonito, soy amorosa Pero sinceramente me aburro ¿Sabes cuándo no me gusta ir? Cuando está lleno No solamente eso, el tiempo de espera ya no son dos horas En tu preparación son tus dos horas más el resto de las personas La gente que le encanta, le encanta la charla, el encuentro Por eso es algo que a mí no me gusta, la espera Yo soy muy impaciente, pero me atienden muy bien cuando voy Yo tengo un lugar de encuentro en la peluquería Y conozco mucha gente muy simpática, las amigas de la peluquería Imagínate 10 años yendo al mismo lugar con las mismas personas Yo tengo amigas y amigos que van a la peluquería todos los sábados Y me dicen, vamos, vamos, vamos Yo me encuentro con un grupo de amigas de la peluquería Lo vemos después Con telica Con telica, con telica, me meto con una barra Siempre con el mismo grupo que va a tu mismo horario y los mismos días Además yo soy tan de rutina que por ejemplo los sábados Es tan terapéutico mi tema que a veces suelo almorzar en la peluquería Ay mira de bello O sea, ya llegamos a ese nivel ¿Me tomo algo o me pido algo? ¿La peluquería es una terapia? Sí, o sea, lo encuentro, es para mí, ocupa un lugar en mi rutina de los sábados Este, y hasta mi hija lo comparte algunas veces y lo comparto con algunas amigas Porque es algo que me gusta hacer, o sea, tengo tan poco tiempo para mí Que es algo que me gusta y que lo aprovecho y que lo valoro el tener, no sé, el pelo bonito, las uñas bonitas y con estas chicas que me hacen sentir tan bien No soy por ahí de ir a contar los problemas por mi vida Pero siento terapia en ese sentido y reímos Nos contamos cosas Tengo un par de amigas que son Y te sentís adulada, uno se siente adulada Y sabes que me encanta, porque me gusta a mí la peluquería Si bien el tiempo a veces cuando es excesivo por la espera y por lo que te tenés que hacer Decís, pucha, tengo la agenda apretada y tengo que hacer mil cosas y estoy aquí sentada Pero también es bonito porque son dos horas o tres horas que tenés exclusivamente para vos Pero no estás en vos, o sea, yo necesito mi soledad Yo soy cada tanto, yo me tengo que encerrar y que nadie me friegue y que necesito estar sola Es que si podés hacerlo Entonces yo agarro y lo hago, es lo mismo, el mismo tiempo que usas en la peluquería El mismo, la misma cantidad de tiempo yo me pongo mi mascarilla, me hago las uñas, me pongo una de cosas, no sé qué, el pelo, va, 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 va Y estoy sola conmigo misma, porque podés estar sola en tu casa Yo si hago eso es, mamá, me pegó, me dijo, me miró, impitamente, no estás fuera de vos No estás en vos Cuando vos querés ir y que nadie te charle, es decir, sí, tranquilamente, voy a dormir un ratito, chica, mientras ustedes me atienden Y... Ah, eso sí, les pregunto, perdón Lo que sí yo tengo que ver es el tema también de las uñas Ay, no, no saben, porque uno ni bien termina de pintarse en su casa, como Laura dice Mamá, este, me pongo esto La lata mi muñeco, o esto y vos, uy, ahora cómo lo pasa el muñeco, a ver, empezaré por el pie, a los dientes La peluquería, la peluquería terminaste, ¿qué haces ahí? Te ponen secante, bonita Claro, ya, te gusta, me te pone secante, también Para mí me parece, si les preguntamos a nuestras amiguitas La entiendo, el tiempo se espera, no me entiendo Vamos a eso, vamos Sí, hay mucha oportunidad, la verdad que yo siempre les cuento a mi peluquero, a mi manicurista Sí, porque nos desahogamos, ¿no? Hay veces que uno no se puede desahogar en la casa Y ahí la manicurista, o también, o la peluquera, en medio de entablar una charla Decide la charla y hoy se va convirtiendo en una plática muy larga Claro, siempre, ¿no? Es la forma de relajarse, mientras, como pasamos tantas horas ahí metidas Así que a veces es bueno para relajarse Sí, si le tengo mucha confianza y es un peluquero de años, sí Cosas simples, como que, cosas que pasan en la vida cotidiana Por ejemplo, si tengo un problema o algo, me desahogo con un peluquero Cosas así Me ha tocado y es más, me dice, mejor no me cuente Me dice, y hablemos de cosas más importantes, me dice, ¿no? Y nos ponemos a hablar un poquito para la gente, ¿no? Yo creo que hay para todos los gustos, ¿no? Como, como te funcione, digamos A mí me divierte, me relaja Y es que tienes hija, mujer, que puedes compartirla con ella He encontrado un lugar, he encontrado un lugar donde me hacen sentir súper bien Y comparto, tengo una chica en la peluquería, una amiga de la peluquería Mi querida Irita y adulada Irita Que me pide los libros que estoy leyendo Y más de alguna vez hemos compartido y hemos circulado algunos libros ahí En los ratos libres de la pelu Me gusta también por eso Porque es donde voy, estoy leyendo Siempre me frego las uñas para pasar la página Pero estás ahí y te la vuelven a arreglar ese ratito Entonces, la verdad que me agrada Como vos decís Pero tiene mucho que ver, Paola Con la fidelidad de mantenerte ahí Porque si sos una persona que va No, y que te guste Porque hay gente que no le gusta Esta es la idea de que a todas las mujeres les guste No, no por supuesto Hay un montón de mujeres que no les guste Porque no queda otra, digamos Porque está saliendo la cana ya por allá Conozco montones de personas que son capaces y han aprendido a teñirse la cana Hacérselo uno y hacérselo otro en casa porque lo disfrutan de esa manera A mí este hecho de que me hagan el masaje De que me laven el pelo de cierta manera Sin reírme, me encanta Te hagan totalmente que te dejen el pelo estupendo Que te dejen pintado increíble Digamos, o sea, el experto es el experto El que sabe, sabe A mí me encanta eso Y sumado a eso he encontrado este sitio donde me siento cómoda Y llego como en mi casa y te digo Hoy, hoy, ayer Les decía, les decía a las chicas A mí lo único que me falta ya entre tantas medidas y venidas Y la televisión Y unas sesiones de fotos que tenemos Me falta tener una duchita, les digo por aquí O sea, yo de verdad he logrado una relación muy estrecha Y las adoro las chicas Porque muchos años fui precisamente a Marilice Donde va Martita actualmente Muchísimos años Y además, este, y ahí hay una ducha Y hartísimas veces te cuento que la he usado Y en la parte de atrás vive Lizy Que es la dueña de la peluquería Entonces era cualquier cosa Lizy, tengo hambre ¿No tenés tu casa? Y la verdad que sí, es una relación muy, muy, muy hermosa Pasaron muchos años ahí Me han visto salir de blanco cuando me casé Me han visto entrar de colores gordas cuando me embaracé O sea que realmente, realmente sí Hay experiencias muy bonitas Las invito a que hablemos ahora con las peluqueras Con las estilistas Para ver cómo es la relación de ellas Y qué piensan en relación a sus clientas Y a estas confesiones que se hacen Yo generalmente me siento, bueno, halagada Porque nos confían a veces muchas cosas muy personales Entonces nos da una pauta también para ayudar Porque problemas están atravesando a veces Y necesitan de qué forma ayudarla Yo lo tomo como un voto de confianza hacia uno Porque hay gente que viene, que ya lo conoce Y uno va dedicándole más tiempo hacia esa persona Y la conoce más como persona Uy, yo me siento muy halagadísimo de que tengan esa confianza conmigo Y de tal forma yo también doy la misma confianza Contándole mis trucos, secretos, cosas que me hayan pasado Yo comparto mucho con mis clientes Y por eso siempre vuelven a mí para atenderlos Definitivamente un vínculo de confianza entre la clienta Y, bueno, mi persona Pero trato de cambiar, bueno, crear un ambiente Más bien de tranquilidad Pongo la música, trajo un estudio Que solamente trabajo yo y la clienta Y no, trato de que no hablen mucho Porque en el trabajo, bueno, se dificulta, ¿no? Entonces trato que más se relajen Oye, mientras estábamos viendo esto Me acordé de nuestro querido amigo Pippo Peinador Pippo Peinador de Reina Claro, Pippo Galarza Que nos han dicho, me dijeron unos amigos que Pippo nos mira Aprovechamos de mandarle un saludo Y sabemos que él hubiese sido indicadísimo para hablar de este tema Porque tiene una gente fiel No, Pippo, la verdad que es Es una eminencia Como una leyenda, ¿no? Es una leyenda Tengo un día donde usted Pero es como un personaje del panorama cruceño Si hablas de Santa Cruz Pero imaginas, ahí tiene su lugar Divino, ¿no? Muy hermoso, la verdad Tiene sus mujeres incondicionales, ¿no? Sus estas clientas incondicionales Que hay hasta Además, él es el dueño de la elección de la reina de Santa Cruz Todos los años Sí, sí, sí Reinas de carnaval que han pasado por sus manos Realmente tiene una responsabilidad muy grande En estas actividades que son parte de la cultura y de sin gracia en Santa Cruz Entonces, nuestros saludos y respetos a Don Pippo que nos mira todos los días, ¿verdad? Y vamos al Mercado Florida Estamos de vuelta Están agarrando y por arriba Comería ensaladita de frutas al Mercado Florida Riquísima Ahora comes ensaladas de frutas Don Nene, querida Don Nene con yogur griego Yo me lo pongo en la piel, la verdad, y me encanta Sí, te lo puedes poner, bueno, mejor me callo El yogur griego es muy bueno para prevenir y para curar, se supone, infecciones vaginales Sí, el yogur en general, ¿no? Dicen que es muy bueno para prevenir infecciones Cada cosa que uno aprende en este programa ¿Viste? De tus amigas No tenemos el medio Ay, pero es de otro tema Ya me paso, mejor hablemos Pero el tema que quiero hablar ahorita es muy interesante Sí A ver Hablar de estas venitas de araña que a veces molestan La mala circulación, las várices, los problemas que ocasionan Cómo podemos prevenirlos, cómo podemos curarlas Ahora hay un sinnúmero de tratamientos para eliminarlas Porque no solamente son un problema estético Son también un problema de salud Exacto ¿No? Llegan incluso a causar dolor Sí Y tenemos un experto para hablar del tema Me encanta tenerlo acá sentado en el set de Palabra de Mujer El doctor Hernán Zamora, dermatólogo Y que trata muchos de estos temas diariamente en su consultorio ¿Voy? Lo recibimos, Martita, usted la bella, magnífica Ya vamos a tener la oportunidad, Martita, que nos enseñe un día a desfilar Claro, obvio Por favor Pase, por favor, doctor Adelante, bienvenido Doctor, bienvenido En su casa Querido doctor, mire, toda la noche he estado picando fruta para invitarle una ensalada Qué gusto, bienvenido Qué gusto, doctor Qué gusto verlo, doctor Es un placer siempre Gracias Apreciar su losana piel en nuestro programa Gracias Está muy bien Estoy feliz de estar con ustedes, nuevamente Y gracias por la invitación Realmente me siento muy contento y halagado de estar con tanta belleza Gracias, doctor Hablemos de las varices ¿Qué son? Las varices son una alteración en la circulación venosa Se producen a nivel de las venas ¿No? Porque las venas son las que llevan el retorno sanguíneo hacia el cuerpo Normalmente hablamos de varices en forma más común en las piernas, ¿verdad? Entonces, porque la sangre vuelve hacia arriba Entonces, incluso esa sangrecita pelea contra la gravedad Pelea contra muchas cosas para llegar al corazón y volver a circular Entonces, eso a la larga por muchos factores condiciona de que haya alteraciones Lo más común en lo que yo me ocupo de tratar principalmente son las varices Las talanquistas, las venitas estas superficiales que son muy molestas Las arañitas Las arañitas, exacto Porque esas al final causan molestias, causan dolor a veces a la piel, la sensación de pesadez Pero hay varices que son internas, que eso ya los tratan los lególogos Le propongo para que nos ordenemos un poquito y nuestra gente nos pueda acompañar y nos comprenda Vamos a ver unas imágenes y vamos describiendo, doctor Sí, sí, sí ¿Estas qué son, doctor? Estas son varicillas, son talanquistas Estas son de fácil tratamiento Prácticamente, eso se hace con fines más que todo estéticos Se usa diferentes tipos de esclerosantes ¿Estas duelen también? Estas duelen Dan pesadez y duelen las piernas en muchas personas Porque obviamente hay que complementar con un estudio de que ver si no hay un componente profundo de las venas ¿Y por qué daría pesadez? O sea, yo he escuchado muchas veces que las personas que tienen, ya O sea, se sienten más cansadas, les duelen las piernas Todo depende mucho Por ejemplo, esta foto ahí va a ver usted, esta en la pantalla Várices ya un poquito más grandes que esto, obviamente Salidas, ¿no? Salidas, brotadas Obviamente hay que hacer un estudio para ver si no hay unas várices profundas Y eso amerita a veces una cirugía ¿No? Ahora, yo les digo que el tratamiento de las várices Yo siempre les explico con palabras comunes a mis pacientes Hacer un tratamiento de várices es como podar un árbol Mira esas várices, por ejemplo Y estas ya tienen incluso bastante riesgo ¿Verdad? Riesgo de una trombosis Riesgo de muchas complementas Incluso hasta que corre en peligro la misma vida del paciente Una embolia, una trombosis que puede venirle Porque eso desprende coágulos que puede ir a parar en cualquier lugar Claro, porque esta sangre, esta sangre está retenida ¿Eso es lo que forma de esa trombosis que está diciendo? No, lo que pasa es que la vena Las venitas que suben, que llevan arriba Son como unas Nos imaginamos un tubito, una cañería Dentro de esta cañería hay unas válvulas que van así Para evitar la agrada En reflujo, entonces estas venitas hacen esto Y va subiendo como una bombita hacia arriba la vena Llega un momento que monjastores, por ejemplo La mujer que es la que más sufre esto Puede ser problema de embarazo Hay otro tipo de problemas hereditarios Que esas venitas se empiezan a dilatar Y esas valvulitas se separan Entonces la vena ya bota sangre No retiene No retiene, bota con deficiencia, podríamos decir Entonces eso a la larga, eso va acumulando más Y esa vena se vuelve tuortuosa Entonces la sangre necesita un lugar liso y llano para circular Cuando encuentra estas rugosidades Empieza a querer el cuerpo a volverlo regular Entonces ahí vienen donde se pueden formar coágulos de sangre Entonces que desprenda un coágulo por un golpe, por un trauma Ese coágulo va a cualquier lugar donde ya no puede pasar Puede venir alguna alteración en cualquier lugar del organismo Por eso siempre al retornar al corazón Es de abajo hacia arriba Y por eso es las piernas que están Las piernas son las que más vamos tenemos Porque estas valvulas sirven para que el corazón late y ¡tuc! Hace una valvulita y no deja que vuelva a caer la sangre Y no solamente eso es una valvulita Los músculos de las piernas también ayudan Ayudan el tono vascular Eso por eso el deporte y todas las cosas ayudan La vida sedentaria obviamente obliga más Para traer un buen tratamiento completo Obviamente hay que hacer un doppler Hay que hacer un montón de estudios Se hacen angiografías Se hacen estudios con contraste Para ver si hay como están las varices Hay un sistema múltiple ahora de estudios Que lo hacen los que tratan las varices profundas Y entonces ahí se nota cuál es Porque entre las varices que tenemos Tenemos una vena grande que va de la ingle Hasta detrás de la rodilla Y ahí se dividen otras dos venas Pero entre esas dos venas La safena interna y la safena externa Hay comunicantes al medio Son venas que se empalman una con otra En toda la pierna A veces la irregularidad La falta de circulación y problema Está en las comunicantes Entonces eso se sabe solamente con un estudio Porque es difícil ver con otra cosa Son estudios especiales que los hacen Y obviamente eso es cirugía Antes la cirugía era un poquito más traumática Era con corte Ahora tenemos el láser Que realmente es una maravilla Para operar Yo tenía la oportunidad de ver a algún colega Que opera en varices con láser Y realmente el trauma es mínimo Es como una agujita que sacan Ah, porque antes realmente la arrancaban La arrancaban Era con cirugía Hacían un cuero Hacían un corte En un extremo de la vena Traumático Y con un alambre La jalaba Una cañería Horrible Claro, pero eso tampoco Esa solución, por ejemplo Como la cantidad de sangre No disminuye No disminuye la cantidad de sangre Entonces puede volverse a formar En otro lado Aún las cirugías radicales Tienen una temporada Porque si hay insuficiencia Vuelven a ser las varices Quizá no en la magnitud de un inicio Pero vuelven a ser Porque la sangre sigue circulando Entonces no hay una Decirle con esto Está definitivamente curada No hay Solamente hacer controles Claro, yo alguna vez Les digo a la gente Es como querer poner un Una curita No, querer poner un restén En el río Pira Y el agua va a seguir circulando Por otro lado Busca su camino En las venas Busca ¿Qué se puede hacer entonces, doctor? Es el uso de gimnasios Preventivos Y aparte de eso Hay medicamentos Que también ayudan A mucho la circulación Castaño de indias Castaño de indias Después hay una Hay una establece Que no vamos a ir por motivos Pero eso es antes Perdón, Laura Eso es antes Preventivo Preventivo O sea, cuando ya Tenemos la varice Y cuando ha llegado a ese nivel Que veíamos en las imágenes La solución Es que el problema Es que no hay solución No, no, no La solución ya no existe Digamos, eso es a lo que me voy O sea, ya está ahí Claro Una vez que ya te sometiste A un proceso Para eliminar las que tenés Tenés que seguir Con un tratamiento Porque es algo recurrente Y si vos te volvés A echar en tu cama Y decís No tengo varices Y ay, que belleza Que alegría Y voy a seguir con mi misma vida De antes Está frita Porque tarde o temprano Vuelven a aparecer Vuelven a aparecer Independientemente Si es genético Yo los tengo por mi papá Al revés del pepino Mi familia Todos mis tíos hombres Tienen arañitas Y yo tengo arañitas Pero soy súper activa Pero las arañitas Son de tipo estético Más que todo Y la salen uno más Y me dura un año La escleroterapia Es una solución Muy bonita Eso es más inyectable Inyectable en cada venita Y es interesante Ver cómo agarra ¿Cómo desaparece? Ya, pero a ver Claro, ahora No es inmediato El resultado tampoco Yo les digo La esclerosis Pega la vena Si vale el término Por dentro Pero no la deshace Y como la vena No tiene inervación Adentro No duele No tiene nervios Si no sentiríamos El latido Sentiríamos la circulación De la sangre Entonces como no tiene Inervación Esa venita Se inflama Y se pega Y eso el organismo Pues lo va Revolviendo poco a poco No es inmediato Pero eso también Tiene su tiempo Y cada 8, 10 meses Cada año Se hace una sesión Pequeña de escleroterapia Porque la mayoría La mayoría de la gente En edad joven Buscan resolución estética Porque quieren una piscina Quieren usar short El vestido corto Entonces hay personas Que se ven Y más se notan En las personas Que son de piel blanca Porque las pieles morenas Casi son menos Son menos perceptibles Menos perceptibles Los aparentes Pero la solución En este caso A mí me gusta Mucho más personalmente La escleroterapia Que el láser Por ejemplo En la misma casa El láser Para otro tipo de venas Es lo que dicen Es espectacular Pero ¿Qué pasa? Estas Varicillas Lo que estamos hablando Así delgaditas Chiquititas No pueden llegar a crecer Si no las tratamos Chiquititas Claro Cada vez se hacen Más gruesitas Y más grandes Entonces no solamente Pero no llegan Una varice Que puede hacer Una safena Por ejemplo No llegan a ese tamaño Pero pueden ser Váceres Hemos visto a los principios Que han mostrado ustedes En el canal Esas varices verdes Entonces Esas se desaparecen Con inyecciones Hay diferentes tipos De esclerosantes Cada médico Tiene su forma De De trabajar Y de elegir Tu forma de esclerosis Entonces A ver yo voy Yo me lo he hecho Como tres veces Me dura un año Más o menos Estoy moreteada Un mes ¿Eso deja Te cuelas? O sea te quedas Moreteada Me quedo moreteada No puedo usar falda Un mes De ahí diez meses Estoy bien Y otra vez Y otra vez Lo que pasa Es que mucho Depende del tipo De esclerosis Hay esclerosantes Que a veces Dejan manchas Permanentes No entonces No permanentes Sino porque Dejan manchitas Oscuras Que eso Poco a poco Desaparece Como dice Tiene su tiempo Dependiendo del tipo De esclerosante Que usan Yo uso uno Que a veces Puede haber un moretito Pero que en pocos Tiempo desaparece Eso lo elige El médico Por la experiencia Y por la Por lo que La confianza Que le tiene A la ampolla Te coloca ¿Verdad? Entonces Por decirle A mi me gusta mucho La hipertroza Al 70% Que en realidad Es un agua Con azúcar Entonces el morete Es muy pasajero Pero hay El etamolín El etoxiclerola Hay un montón de productos Que hay colegas Que lo usan Espectacularmente Y se puede usar En una persona El único problema Que tiene la hipertroza Es que no puedo usar En personas diabéticas Tiene azúcar Pero las otras Y se puede usar Entonces hay alternativas Muy buenas Pero Todas tienen solución ¿Y usted usa Las medias Se usan las medias De compresión? Porque antes La primera vez Que me hice Que fue más doloroso Y fue como más complicado Todo Me vendaron Todas las piernas Es que es parte Del tratamiento Y después Me vendaron Primero me vendaron Las piernas Y después con las medias Estas Porque demoraba Como 5 horas Para ponerme las No hay cosas más incómodas Y son apertadísimas Lo que pasa Que es parte Del tratamiento Cuando usted coloca La inyección En una vena De estas De la inyectación De las manisillas Entonces se coloca Una vena Y hay que colocar Un algodoncito Con un esparadrapo Eso se tapa Y eso también Tiene su función Porque después Viene la venda O viene una media dura Para que apriete Y comprima más Ayuda Eso a las pocas horas Puede retirarse Eso Y dependiendo Del grosor La cantidad de venitas Uno le dice Póngase 2 días 3 días 4 días 5 días Una media Obviamente Que aquí en el oriente Cuando hace verano En el calor Ponerse una media De esas Esa troca Y no lo más Eso también Claro En invierno Es muy común Más tolerable Ahora ¿Por qué? Por ejemplo Hay colegas Que usan la venda Con todo respeto Porque yo también Lo aprendí con vendas Pero aquí En Santa Cruz Una venda Pues también es molestosa Porque no pueden caminar Se cae la venda Se sale Es mucho más común Las medias Yo particularmente No uso medias Estas de várices Porque el costo Es bastante grande Yo lo único que a veces Receto por una temporadita Son las medias Esas pantiduras Les digo Y bueno Que cuestan 30 40 bolivianos Y bueno Porque la tarea De la media Es comprimir Es parte Entonces si no compramos Una media tratada O sea De ponerse las medias Después de ya Dependiendo de la cantidad Y el grosorcito De la venda Pero relativamente Uno o dos días Si un poquito más Es menos De una semana Una semana La última vez Que me dice No solamente Me pusieron el cosito Pero yo si quedé Como el diadito Ahora yo sé Bueno Quiero que nos saque dudas No sé si realmente El ponerse ropa Muy apretada Eso Medias muy apretadas Zapatos muy apretados Aumentar las probabilidades Aumenta la probabilidad Eso puede aumentar La probabilidad Pero principalmente En la mujer En las niñas En las personas Jóvenes Adolescentes Son de tipo estético Algún permite El circulatorio leve Puede haber incluso Algún componente De tipo hormonal Pero las personas Que han tenido un bebé Que se han embarazado Eso es más seguro Que va a tener Ese tipo de problemas Porque el retorno Menoso se hace Un poquito más dificultoso Pero este tipo De situaciones Doctor Los tacones Los pantalones apretados Nos hacen Eso le voy a decir ¿Nos ponen más vulnerables A sufrir esto? Claro Los ponen más vulnerables Claro que sí Porque cortan la circulación Cortan la circulación La ropa Incluso los mismos Mismos tacones Incluso no solamente En las varices Porque yo alguna vez He tenido oportunidad De ver Que son tacones Hasta de 22 centímetros Creo de alto Una cosa así Y el pie así Entonces incluso A la larga De forma El pie Que poco a poco Se va deformando Los famosos Juanetes Las callosidades Por el tipo de zapato Que usa la mujer Pero ven Las varices Son una solución fácil Cuando se las detecta A tiempo y bien Cuando vemos Esas varices Como las que han visto Ustedes ven las tortosas Ven las grandes Mucho descuido Eso tiene que ser quirúrgico Eso tiene que ser Un tratamiento muy bueno Y aparte de eso Hay que orientar A la persona De que esa persona Por ejemplo No puede tener un golpe fuerte No se le puede dar Unos masajes Como alguna vez se dan Por eso yo digo Que el masaje Por muy simple Que pase Tiene que ser Por una persona Que sepa dar masaje Porque no puede masajear Una varice Eso es mucho riesgo Entonces tiene que saber Conocer a una persona Que es masajista profesional Que interesante Primero mira Estudia la vena Por lo menos de vista Y dice Bueno aquí puedo masajear Aquí puedo hacer presión Aquí puedo hacer eso Aquí no tocar Claro aquí no tocar Esa es la palabra Entonces hay que Siempre recurrir a centros Donde le ofrezcan Este tipo de garantías Porque yo le digo Soltar un trombito de esos Que se le vaya a disparar A cualquier lado Alguien comentaba El otro día Alguna amiga O en algún lugar Lo escuché Escuché comentar Precisamente ese caso Por un problema De un masaje Claro O sea Entonces He escuchado un poco De los tratamientos alternativos De estas famosas Plataformas vibratorias Que se pusieron de moda Que siguen de moda En este momento Que estimulan la circulación Y sirven para hacer ejercicio ¿Sirven? Si tienen que ayudar Porque ayudan a la motocidad Hay tabletas Por ejemplo Hay una ciudad en España Que no me acuerdo Que los niños Adolescentes Acostumbran a tomar vino Como una parte de su dieta Como una parte de su alimentación Yo soy neta de españoles También El dedito de vino Es bueno para la sangre Hace buena la sangre Claro Entonces En esta ciudad No hay infartos La gente tiene menos Problemas de bares Problemas circulatorios Porque hay un componente Que se saca de la pepita De la uva Que no lo voy a decir El nombre de la tableta Por motivos obvios Pero no se lo polifonel Por los polenos Pero lo hacen Hacen tabletas Y eso ayuda a la circulación Y el vino También tiene que ayudar Entonces Hay factores dietéticos También que pueden condicionar Es una gran noticia doctor Que linda noticia Un dedito Como dijiste Doctor Ahora Escuché también Un dedo Escuché también Que muchas personas Tendrían que levantar los pies O ponerse una almohadita Las personas que tienen Problemas de varices Para ayudar precisamente A que la sangre Fluya Claro Porque la sangre Va pues contra la gravedad Claro Pero sirve Entonces el dormir Así El acomodo Sirve Ayuda bastante Ayuda bastante Porque esta insuficiencia venosa No solamente se presenta Pues en las piernas A veces Problemas de varices Y los hombres Tienen varices también Hay Hay bastante Mi papá tiene Mi mamá no tiene ni una Lo que pasa es que por el ropa Por el tipo de vestimenta Y el tipo de deporte Y los pelos De los piernas De los hombres No se notan Buenísimos Desgraciados Tenemos unos cuadritos Para hablar un poco De prevención Para prevenir Las varices Evite permanecer de pie O sentado Por mucho tiempo Sin descansar Y cuando estés sentado Evite cruzar las piernas Estamos fritas Realice actividades físicas Para poner en movimiento Las piernas Mejorar el tono muscular Y esto le ayuda a la sangre A circular por las venas Si tiene sobrepeso O es obeso Trate de adelgazar Así su circulación Mejorará Y la presión Que sus venas tienen Que soportar Va a disminuir Evite la ropa apretada Especialmente Las prendas ajustadas En la cintura La parte superior De los muslos Y las piernas O sea Salga chuta De la cintura Para abajo Y el último Evite usar Tacones altos Por periodos largos Los zapatos De tacones Más bajo Pueden servir Para tonificar Los músculos De la pantorrilla Me he dado cuenta Que no cumplo Con ninguna De esas condiciones Todo lo estoy haciendo mal Me encanta usar taco Uso ropa apretada Vivo de piernas cruzadas Pero no tengo varices ¿Por qué? Haces ejercicio Pues querida No Y más genéticamente No, no Claro Hay tres disposiciones Para tener varices Claro Hay un montón De condicionantes Para las personas De estas O sea Yo a veces Veo niñas Que me traen Y me dicen Doctor 14, 15 años Tengo estas venitas En la pierna Bueno La solución Escolioterapia Pero siempre les digo Esto es como Jodar un árbol Va a volver a crecer Vuelven a crecer Claro La sangre va a salir Por algún lado Hay que explicarles Que eso no hay definitiva Yo les digo A veces hacen Esa fenectomía O sea Sacan las venas gruesas Sacan la femoral Todas cosas Y ocurre que Vuelven a salir varices Al poco tiempo Dices Doctor Me he operado He sufrido Y ahora sigo igual O estoy Claro No es la misma intensidad Pero me dicen Estoy igual Es que Tiene que ser La circulación La cantidad de sangre No disminuye Y bueno Las venas van a tomando El grosor Que debería tener Nos pueden matar Estas varices Porque escuché Cuando estábamos Haciendo la presentación Y todo Incluso En algunos casos La vida está en riesgo Es que Por eso les digo Las venas Tienen que ser Lestitas Tienden a ser rectas Como una cañería Una rugosidad Una imperfección Va llenándose De coágulo Doctor Le voy a agarrar Su micrófono Para que Para que la Para que la vena Sea recta Para que la sangre Circule La plaqueta Necesita una sustancia Una 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 superficie Cuando ve una rugosidad Se queda Se atora Y empieza a hacer coágulo Claro Entonces a lo largo Un coágulo de esos Puede agarrar Y desprenderse Ir a Ir a Cualquier lugar Al corazón Al cerebro Al pulmón Al pulmón Entonces ahí vienen Los problemas Y a veces con riesgo De muerte Y va muy rápido Eso va Una vez Eso se desprende Y se va Y uno no sabe Cuando En que momento Ni donde Entonces eso Yo a veces Por preservar su vida Y que tenga vida Maravillada Se reconsega Visita a tal colega Que esto Necesita una Seguida Un estudio Y realmente Es lo correcto Que hay que hacer Claro Hay gente que está Con barris Y dice Murió Y no No sabe Ni por qué Es porque Una Tenía una barris Y que se dio Un trombo Y llega Al corazón Al cerebro Y se acaba La persona Y a veces Personas jóvenes Esas personas Que son Múltiples Y aparte De eso También A la larga Eso puede Condicionar Problemas circulatorias Como úlceras Lesiones en la piel Condicionantes A los que somos Diabéticos Hay que cuidar Mucho los pies Dice que un diabético Tiene que cuidar Tres cosas Sus ojos Sus riñones Y sus pies Tenemos que cuidar Las tres cosas Porque también soy diabético Y cuidar De la circulación De los pies Porque ahí Viene insuficiencia Circulatoria Y yo pensé Que era mi pecho Mi glúteo Y mi marido Esta es la hora Porque la calle Está dura Hay que cuidar Esas cosas Porque también Tienen problemas Circulatorios Las personas Que tienen Muchas varices Yo tengo Un montón De gente Que las quiero Mucho Son las menonitas Por ejemplo Casi un 90% No por la cantidad De hijos Que tienen Porque son partos Seguidos Cuando usted Le pregunta A una menonita Con todo respeto Con todo cariño Porque tengo Muchos amigos De ellos Le pregunta Dice que estoy Con el hijo 10 Con el hijo 11 Y es lo normal Para ellos Pero entonces Ellos no saben De prevención Nada Y tienen mucho Problema de úlcer Mucho problema De varice Entonces ellos Y bueno Algunos acuden A lo que les operen Algunos acuden Al centro médico Donde realmente Les van a hacer Un tratamiento bueno Pero yo respeto La cultura Y respeto La creencia De ellos Y algunos bueno Son reacios A este tipo De problemas Pero las varices Son problemas Es más allá De lo estético Más allá De lo estético El problema De salud La pinta es lo de menos En este caso Literalmente Porque aparte De eso No usan ropa larga Y no tienen Problema de estética Desde dolor Y de molestia Y de cansancio A las piernas Y de tener tu vida En riesgo Constantemente A mí me gustaría Hablar un poquito Sobre qué podemos Hacerlas para prevenirlas Y una vez Poner un poco de orden En todo lo que hemos hablado Prevención Una copa de vino Todos los días Copa de vino Vitamina C ¿Verdad? Vitamina C La vitamina D La vitamina C Son complementos Que andan muy bien La vitamina E También A nivel de los más sanguíneos Hacer mucho ejercicio Eso es lo ideal No usar tacones O usar poco tacón Eso es lo ideal Ponerse las patitas para arriba De vez en cuando Sí, cuando uno tiene tiempo Sí, levantar los pies Incluso le digo Cuando uno está mucho tiempo Y depende mucho Del tipo de trabajo De la actividad de la persona Claro Una persona que está sentada No va a tener tanto problema Como una persona que Por ejemplo Trabaja en un echador Que vende Que está todo bien Simplemente por la gravedad Y si está embarazada Sufre más Pero por ejemplo Si está mucho parada Un día Llegas a tu casa Te pones Y ya podés evitar el problema O has usado tacones Y puedes llegar a tu casita A poner O ponerte bajos Al día siguiente también Sabía Que agua caliente Agua fría Agua caliente Agua fría También los pies Agua caliente Por el cambio de temperatura Que esto Que trabaja También No hay que ser exagerado Digamos Podemos usar un día Un vestidito apretadito Un jeans apretadito Pero tenés que tener cuidado El día siguiente Para que no te vuelvan a salir Por ejemplo A mí me gusta mucho Después de bañarme Siempre me doy El último chapuzón Con agua fría Me encanta Incluso cuando hace frío Ya me he acostumbrado Mi cuerpo me lo pide Es más Me gusta mucho Me gusta la agua fría Me encanta lavarme el cabello Con agua fría Cuando me lavo con agua caliente Siento que no me lo lavo bien Y dice que es muy bueno Para la circulación Pero tenés que cuidar Cuando lo haces Que sea de los pies para arriba Y no al revés Porque podés tener El doctor No, no Es que es una creencia Que hay que hacerla Hay gente que tiene experiencia Y sabe que eso Que lo mejor siempre es Irse de los pies hacia arriba Porque eso va contrayendo Y va subiendo Es como una bombita de presión Si queremos llamar Para que Para que mejore la circulación Si hay mucho cambio de temperatura Y pones tu cabeza Y tuvieses alguna venita en la cabeza Puedes hacerla explotar Wow Pero yo le digo Eso a lo que dicen Del baño frío Por ejemplo Es una gran verdad Es agradable La última La última En invierno Es la lucha Un baño de agua fría Lo mejor del mundo No te hace frío No te hace frío Porque es violentísima Y me lo dijo Yo también Yo lloro Una señora Que es mi caserita En el mercado Una chorita en el mercado Ya feliz Le dije Me hace frío No te has bañado Me dijo Te has bañado con agua fría Cochínate Le dije Y en invierno Ese es el momento A ver lo que yo hago Porque yo soy violenta mal Pongo calefacción en el baño Pero que esté caliente 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 Y me baño con agua fría Te haces tu verano Ah pero si en el baño Hace frío Y encima el agua fría Y vos sales toda torcida Digamos así No porque tu cuerpo Tu cuerpo está tan caliente Un día de mucho calor Cuando estamos aquí Deventando con 30 35 grados de temperatura Para pasar el calor Lo mejor es una ducha caliente Obviamente Y una taza de café caliente Entonces se va a quitar la sed Porque tomar el frío Aquí doctor Se aprende de todo ¿No? Ya pasamos de las varices Al baño Todo tiene que ver Con la circulación O no doctor Todo tiene que ver Con la circulación Así que no estamos tan lejos Estamos tan lejos Estamos mejorando La circulación entonces Estamos logrando el objetivo Hay que lograrlo Le agradecemos mucho doctor Por acompañarnos Yo la verdad les agradezco Porque la verdad Que estas charlas Son tan amenas Que trabajan tan lindos Y las felicito Porque cuando salgo En la tele con ustedes Todo el mundo me comenta Que lo he visto Lo he visto Y yo Yo Y aparte ¿Qué haces con esas cuatro locas? Alagado porque estoy Al medio de flores Les digo Estoy dentro de la belleza Y tiene una audiencia Espectacular Y realmente este tipo De programas Este tipo de programas Que no son tan científicos Que la gente no se entiende Es lo que llega Y lo que queda Porque hablar de términos De sístole De diástole De tono venoso Y todas esas cosas Estaría bueno De un poquito Ir introduciéndolos Para que la gente Comience a No es que este tipo De programa Es el que triunfa Y por eso Que están ustedes Con un rating tremendo Y la felicito No voy a dormir Ya me creí Vamos a hacer un corte Señorita Celebrity Por favor Hagamos un corte Muchísimas gracias Al doctor Hernán Zamora Por habernos acompañado Dermatólogo Y hablamos del tema De las varices Luego de la pausa Más acá En Palabra de Mujer Mujeres Mujeres Somos nosotras Las demandas Porque somos Mujeres Mujeres Somos nosotras Y este programa Que me gusta mucho El doctor Zamora La verdad Que me gusta hablar con él Porque tiene De una manera Tan práctica Fácil y didáctica De explicar Estos temas Que a veces Sentimos que nos complicamos Como el tratamiento Para las varices Me quedo con los consejos Que dio Deporte Usar No todo el tiempo Tacones altos No ropa ajustada A ver No puedes Poner las piernas Para arriba Yo guardo deporte Y hay compensa Vitamina C Puedes ponerte Pero que no sea Por mucho tiempo Que fue lo que nos explicó No por mucho tiempo Puedes utilizar Pero no por mucho tiempo Y después Tu patita para arriba Exacto Muy importante Porque esta verdad De sentir miedito también A mi me gustó Nuestro homenaje A nuestras queridas amigas Que se esfuerzan Por ponernos bonitas Nuestro cariñito Que yo las quiero mucho Mi cariñito A todas las chicas Ellas saben A 0722 No solo son Yo a la gente Yo a Nick Bueno pues ya yo Marilín Mi hermoso cabello Que le parece Si agradecemos de una vez Ya que estamos en ello A las tiendas que nos acompañan Y nos apoyan Quiero empezar a agradecer A la gente de De Paso Que viste mis pies Todos los días Me encantan Necesito zapatos De verdad Pollo de cómodos Son altísimos Si sacan varices Valen la pena Real sacan otros tributos Así es Gracias a la gente De De Paso Por mi vestuario Paulita Mucharles Son blanco y negro Mis accesorios Son de Claudia Mercado Y mi arreglo personal 0722 Bueno Yo quiero agradecerle También a la gente De De Paso Por mis zapatos Comodísimos No soy de muy taco alto Pero estos valen la pena Y están comodísimos A Premium Outlet Que me viste todos los días Muchísimas gracias No sé si no Tan fuerte Pero Qué bárbaras Estas compañeras Qué bárbaras Qué bárbaras Qué bárbaras Qué bárbaras Ese fue Claudia Mercado Querida Muchísimas gracias Por los accesorios Y a mis amigas Que hoy Le hicimos un programa Para ellas A las chicas de OZONO Gracias por mi arreglo personal Bueno Yo quiero mostrar Estos zapatitos Que tengo hoy día Sandarias para este verano Que se viene En la última temporada De Carmen Estefens Que también lo puedes encontrar En La Paz En San Miguel Mi vestuario Como siempre Diseño 100% nacional De la mano de la casa Bazar Amo este cinturón Hermoso el cinturón Tengo que agradecer a Maratora Mónica De Life Med Por cuidarme la piel Y a la peluquería Yoni Por cuidarme el pelito Yo tengo que agradecer A Femenina Por estos calzados Me encantaron Aparte que muy cómodos Me encantaron Muy hermoso Me encantaron Tengo que agradecer también A mi ropita Que es Claudia Karen Que me da este vestidito Muy bonito Muy sexy Un color muy sentador Que viene muy bien Con mis zapatitos La nueva colección De Susi Que me encantó También los accesorios Bellísimos Y bueno También agradecer Por último a Marilice Que es la creciente Mi telito Y el ciudadano Sabes que Si les faltan piropos Aquí los tenemos todos Nos vemos todo el día Esperamos que se vayan Con unos piropos Mis amigas Mis terapeutas Gracias Bolivia Chau chau No se olviden De vernos en Facebook P.A.T. Familia Hashtag O numeral Palabra de Mujer Escriban Se me quieren mucho Chau chau Chau